Sin embargo, la violencia en Michoacán sigue sin dar tregua. Pues después de que el viernes la detención de Luis Felipe Barragán El Bocho, líder de los Viagra en el estado, desató una serie de bloqueos y enfrentamientos del hallazgo el sábado de 11 cuerpos en una fosa clandestina. Hoy, también en Uruapan, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación dispararon indiscriminadamente al interior de un establecimiento de videojuegos, dejando ocho muertos, cuatro de ellos menores de edad de 12, 13, 14 y 17 años. Además de una mujer herida. Esto ocurrió en la colonia La Magdalena y de acuerdo con los primeros informes, algunos de los fallecidos eran integrantes de los Viagras, dos de ellos apodados como El Ruso y El Pelón, quienes tenían una disputa de plaza con el cártel Jalisco. Estos hombres presuntamente usaban el negocio como punto de venta de droga. Entre las víctimas de esta masacre está un menor, hijo presuntamente de una oficial, que habría ido al lugar a pedir prestada una herramienta, un desarmador. En el momento en que el jovencito estaba en el sitio, llegaron los sicarios y dispararon. Estas siguen siendo las terribles imágenes de la violencia.